Amigos de Cuerpos Perfectos, hemos recibido evidentemente muchos vídeos para la sección Profesional Responde que nos preguntan temas interesantes y que vamos a contestar y estamos contestando, pero también a veces estamos recibiendo por escrito, seguimos recibiendo por escrito, aunque ya hemos dicho que no lo contestaremos todo, hay preguntas muy interesantes que son repetitivas y por lo tanto estamos dando una inquietud por parte de vosotros a la hora de algunos temas que son reiterativos en cuanto a que son preguntas constantes sobre lo mismo. Por lo tanto, una de las preguntas que hay es del tema de las pastillas o los suplementos para poder conciliar el sueño, es decir, para dormir. Muchos de vosotros tenéis problemas para poder dormir, tenéis insomnio, tenéis problemas para conciliar el sueño, hemos dicho en el programa muchas veces que aparte de lo que es el entrenamiento intensivo, la ingesta proteica más la alimentación adecuada en cuanto a carbohidratos y grasas, etcétera, de micronutrientes. Esto asegura crecimiento muscular, la mejora física, pero también el sueño, el sueño reparador, el sueño reparador donde nuestra secreción de hormona de crecimiento, donde nuestro cuerpo recupera. Es importante poder llegar a una fase de sueño profundo donde ese sueño sea reparador y nos permita poder afrontar el día siguiente con ciertas garantías. Por lo tanto, muchos preguntáis sobre benzodiazepinas, es decir, diazepam y productos asociados que son relajantes musculares y drogas, para hablar claro, que nos inducen al sueño porque ralentizan nuestro metabolismo y entras en un sueño profundo, pero realmente son productos que no son recomendables para personas sanas y a la larga pueden crear dependencia, es decir, cuanto más días luego utilicéis, más cantidades tendréis que utilizar y tenéis que ir a, el cuerpo se acostumbra, tenéis que utilizar cada vez más cantidades para poder dormir. Y evidentemente cuando uno tiene problemas de insomnio o para conceder el sueño hay que buscar el porqué, el porqué de esos problemas. A partir de los 30 años, como explicaremos, es normal que cada 30-35 la gente no duerma tanto ni de una forma tan profunda como cuando antes de esa edad. En la adolescencia, en la juventud se duerme más horas y se duerme mejor, se repara todo nuestro cuerpo y también nuestra secreción hormonal es óptima. Todo esto viene relacionado, como explicaremos, por la secreción de serotonina y por la secreción de melatonina. Entonces ya hemos dado un poco pistas sobre el tema que vamos a tocar hoy. Realmente el producto que yo recomendaría, incluso hoy vais a daros cuenta, los que no conocéis esta hormona, porque la melatonina es una hormona, es un producto que se vende como nutricional en algunas marcas, ha estado prohibido en algunos sitios, en algunos países. Ahora parece ser que vuelve a ser comercializada porque tiene unos efectos beneficiosos demostrados. Para mí el secreto, para poder confiar el sueño y que el sueño sea reparador, realmente entrar en la fase REM del sueño y que podáis recuperar correctamente para que al día siguiente podáis entrenar, hacer vuestro trabajo, hacer vuestra actividad física y vuestro trabajo normal, los que nos dedicáis exclusivamente al culturismo, que eso es la mayoría, o a otras disciplinas asociadas o a otros deportes como profesionales. Entonces hablaremos de que la melatonina es una hormona segregada por animales, por humanos, por plantas, por hongos y bacterias, ¿de acuerdo? Pero hablaremos de evidentemente la melatonina segregada por los humanos, que es una hormona segregada a partir del triptófano, que es un aminoácido y se segrega a partir del aminoácido y lo segrega la glándula pineal. La glándula pineal es una pequeña glándula endocrina que está en el cerebro de los vertebrados. La melatonina es una hormona que deriva de la serotonina. Sabemos que la serotonina es una hormona que es antidepresiva, lo que decimos la hormona antidepresiva, pero también tiene efectos respecto al tema de conciliar el sueño. Por eso la melatonina deriva de la serotonina. Afecta la serotonina y la melatonina a los patrones del sueño y a los ritmos cardíacos. Es una glándula, la glándula pineal, es una glándula que está localizada en el epitálamo. Está cerca de lo que es el centro del cerebro, lo que es el tálamo, la parte que divide los dos hemisferios del cerebro. Sabemos que el cerebro tiene parte izquierda y parte derecha, totalmente separada, pues en el centro hay una pequeña glándula llamada pineal que tiene forma como de pequeño pino, en forma de cono, por eso se llama glándula pineal. La melatonina participa en una gran variedad de procesos celulares que son procesos neuroendocrinos, es decir, de secreción hormonal a nivel, de secreción de hormonas a nivel cerebral y neurofisiológicos. Y lo más importante que tenéis que tener en cuenta es que la melatonina controla los ciclos diarios del sueño. También tiene mucha relación con el tema de la luz. Funciona, la sergamos mejor cuando no tenemos luz. Cuando hay luz el cuerpo detecta que tiene que estar activo, por lo tanto siempre es importante intentar dormir con las luces apagadas para obtener una buena secreción. Lógicamente estamos hablando de la melatonina, también la podéis comprar en marcas de nutrición como producto inductor al sueño. La puedes tomar a diario sin ningún tipo de problema para facilitar vuestro reposo reparador para que al día siguiente estéis al máximo para vuestra actividad diaria, para el entreno diario que va a asegurar un máximo crecimiento. A partir de los 30 años, 30-35, se ralentiza dramáticamente la producción de melatonina. Por lo tanto, tenéis que entender que es un producto que también es antienvejecimiento, es un antioxidante, también evita que el oxígeno oxide todas las hormonas que circulan en sangre y que la oxidación se refiere a que las deteriora, las degrada. Por lo tanto, tomar melatonina asegura, aparte de conseguir el sueño y poder recuperaros bien, aseguraría también que frenéis un poco el envejecimiento provocado por la oxidación de que ya de por sí, con la edad, vais acarreando con una oxidación constante y cada vez más deshidratados, más oxidados y menos secreción hormonal. Y la melatonina va a evitar que os degradéis tan pronto o tan rápido. Es muy importante también, ya lo he dicho antes, que hay unos productos que se utilizan para dormir, los rejantes musculares o benzodiazepinas. No hay que jugar a usarlos juntos. Interactúan y pueden ser, al final, dañinos. Pueden ser demasiado relajantes y podéis crear un proceso incluso de cansancio extremo que va a ser incluso lo contrario de lo que queréis, porque vais a estar como atontados, como adormecidos durante todo el día. Estos productos, bueno, la melatonina va a evitar lo que es el insomnio, la depresión, porque hemos dicho que está asociado con la serotonina y también la oxidación. Por lo tanto, hemos descubierto un producto, melatonina, que ingerido en 2mg al día, de 2 a 4mg al día según peso, puede ser un producto que os ayude a entrar en sueño profundo reparador y también os ayude a mejorar en vuestro optimismo, a no caer en una depresión fácilmente después de una etapa poscompetitiva y también a evitar el envejecimiento en parte, aunque hay más productos también antioxidantes. La melatonina es uno de los mejores antioxidantes que existen. Espero que esta información os haya servido para daros cuenta de que realmente hay productos que se comercializan como productos de nutrición que son productos realmente interesantes y que funcionan muy bien. Seguimos con el programa. ¡Gracias!